hola hola que tal mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de gaming song como están mis cracks un saludos a todos y bueno déjenme contarles que estoy muy feliz porque ya superamos a los 500 suscriptores estamos a la mitad de los mil espero recibir apoyo de todos ustedes y pues bueno que este pequeño canal poco a poco vaya creciendo así que bueno vamos a comenzar hoy traigo un vídeo un poco distinto a veces me gusta sacar vídeos de otros temas no sólo de los eventos y bueno pues espero que este tema pues les parezca un poco interesante o también para tanto para chicos como para chicas no sé si alguna vez se lo han preguntado pero pues el otro ya estaba yo de descanso y dije bueno busqué algunas cosas y dije bueno no sé me pregunto qué fecha de nacimiento tendrán los personajes del free fire donde es una fecha alguna edad en específico y pues bueno investigando pues me encontré pues algunos datos no no sé si sean realmente oficiales pero pues sería bueno no ver y qué pasa no así que bueno mi gente vamos a comenzar con los personajes para que vayamos viendo en qué fecha de nacimiento nacieron y si alguno de ustedes coinciden en su fecha de cumpleaños o en el mes por lo menos y pues ahí lo van comentando no a ver si algún personaje coincide así que bueno vamos a comenzar mi gente y vamos para allá rapidito así que bueno mi gente vamos a comenzar con la primera de las primeras personajes del juego como debe ser no digo no nos voy a poner como de cómo salieron en orden pero pues la primera pues que si no como la persona que ha sido más querida de todo y desde el inicio de los juegos pues tenemos como en primer lugar a kelly que pues como pueden saber pues que él es la chica corredora no de nuestro juego la chica rápida así que bueno pues ya sabemos que se olvidan de eso aumentar la velocidad de carrera y como pueden ver pues kelly pero en la información que encontré dice que tiene 17 años obviamente sabemos que esa edad la tiene desde que inició el juego han pasado cinco años así que si calculamos los años que le tendrá alrededor alrededor de 23 años si no me equivoco y bueno su cumpleaños es el primero de abril no sé si el dato ya lo sabían pero pues bueno ahí lo tienen así que bueno vamos a pasar con el siguiente personaje el siguiente personaje es otro también de los del principio la bueno los principales y bueno su nombre es maxim ya saben es el que se come los hongos y los botiquines rápido ese pues él también es de tiene 17 años obviamente si lo salió junto a kelly pues tendrán unos 23 años ya pasaron estos cinco años desde que inició el juego y su cumpleaños pues es el 30 de noviembre como pueden ver pueden ver pues ahí está el dato y vamos con el siguiente personaje para hacer un poquito rápido y no se me el vídeo no salga súper largo bueno aquí tenemos a nuestro siguiente personaje que es caroline bueno pues esta chica también cuando inició el juego quien tenía una edad de 17 años a ésta pues ya les digo como igual no tendrá aproximadamente está unos 23 años y bueno su cumpleaños el 10 de octubre ahí para que tengan el dato no sé si alguno de ustedes de esa fecha o del mes de octubre pues ahí lo tienen no ya saben está pues esa amiga de kelly así como rato los datos rápidos no así que bueno es una chica popular y todo eso y pues bueno así es rapidito vamos con el siguiente personaje mi gente la siguiente personaje pues es una muy conocida por todos y yo creo que la muchos usan su habilidad sirve bastante pues es moco bueno aquí no sé que su edad es de 20 años el cumpleaños es el 3 de febrero febrero una coincidencia muy pues bueno casi conmigo no porque yo soy de febrero pero la llevaré a casa con mamá pero lástima que yo cumple el 14 de febrero pero bueno pues ahí tenemos a moco la verdad es una de las chicas más guapas del juego además a mi parecer tiene un diseño muy bonito me gusta mucho así que bueno ahí tenemos a moco nuestra hacker del juego y pues la que nos permite observar los enemigos cada vez que disparamos así que bueno mi gente vamos con otro próximo próximo personaje vamos con otro del género femenino y pues aquí tenemos a la chica robot o android no sé que sea pues que es a 124 pues también tiene una fecha de cumpleaños al parecer así que bueno su edad es de 18 años y nació el primero de enero así es mi gente nació en la fecha de año nuevo así que bueno pues no tienen el dato pues ahí lo tienen y pues aquí está nuestra chica como pueden ver aquí en el juego así que bueno vamos con el siguiente personaje y nuestro siguiente personaje es rafael el peloncito ahí el que nos permite usar el silenciador cuando usamos su habilidad en los rifles de asalto o de francotirador pero bueno pues su edad nos dice que es de 31 años y bueno desde no tenemos la fecha de su cumpleaños extrañamente no sé por qué no lo han puesto pero bueno quién sabe cuándo será su fecha así que bueno vamos a saltearlo en él no sabemos nada algunos en los datos que yo encontré estamos con la siguiente esto sí tiene fecha de cumpleaños y es la obra dice edad 24 años cumpleaños 21 de mayo y bueno como pueden ver su habilidad especial es cuando te da mucha más precisión cuando apuntas aunque últimamente no sé si sea tan usada esta habilidad porque pues obviamente hay armas que ya tienen doble precisión y todo eso no pero bueno ahí está la habilidad como pueden ver pues esta es nuestra nuestra chica y pues bueno vamos al siguiente personaje rapidito nuestro siguiente personaje pues es uno que también ya conocimos conocemos desde los primeros del juego es su nombre es ayato él tiene 20 años y nació el 21 de marzo como pueden ver entre su habilidad y rapidito entre más corta sea tu vida pues mayor tendrás la penetración de la armadura no así que bueno pues aquí tenemos al yato pues ahí ustedes si alguien es de marzo pues ya saben no ahí tienen el gatito rapidito vamos a ver otro personaje rápido bueno este siguiente personaje es el señor un com o el ls que bueno el androido no sé que sea que se convierte en lechuga y bueno pues este este sujeto no tiene ni género ni edad ni cumpleaños extrañamente no tiene nada así que pues bueno pues sí sí es algo creado pues no verdad probablemente el creador no le puso nada pero bueno pues ahí tienen a la lechuga su habilidad lechuga concierto bueno pues pasamos con el siguiente personaje rapidito siguiente personaje tenemos al antonio antonio perdón edad 30 años y cumpleaños es el primero de agosto pues ya saben no este pues aquí tenemos antonio 30 años ya así que vamos con el siguiente para que el vídeo no se haga súper largo 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 así que bueno mi gente antes de comenzar con el siguiente personal se me ha olvidado que si tienes el deseo de suscribirte dejarme un like para que este vídeo si yo tú lo recomiende y si te está gustando pues déjame un like no y te suscribas también mis cracks espero que les guste este vídeo y pues los datos no que les estoy pasando también para que no siempre sea lo mismo en el canal así que bueno pues ahí lo tienen no antes de que pasemos con otro personaje bien aquí tenemos el siguiente personaje que es Kla o Kla como quieran decir su edad es de 27 años y el cumpleaños el día 14 de diciembre ya saben no que este amigo si lo traes le pegas a alguien un puñetazo en la cabeza y lo bajas literalmente así que ya saben aquí tenemos a Kla o Kla como lo quieran llamar el día 14 de diciembre mi gente así que bueno vamos con el siguiente personaje bueno mi gente vamos a pasar con otro personaje que yo creo que sería el último de este vídeo yo creo que si tengo un apoyo por lo menos unas 400 o 500 vistas haría la segunda parte y por lo menos unos 30 likes no voy a pedir mucho hay una segunda parte porque si está bien y son bastantes personajes y un vídeo estaría súper larguísimo así que bueno mi gente como pueden ver aquí en pantalla tenemos a algo y pues bueno tengo los personales más usados del juego actualmente a pesar de que estás en otra contraparte K pero la verdad a lo que sigue siendo muy usado a lo que yo pues escuchando perdón y bueno pues vamos a ver qué edad tiene pues a los datos que yo encontré tenemos nos dice que tiene una edad de 28 años y su cumpleaños es el 26 agosto mi gente como ven ahí ustedes es agosto no sé ahí si quieren comentarlo pues pueden decirlo este y pues bueno así para no alergarlo pues ya saben no que eso ahora aumenta la velocidad y restaura vida a tanto a ti como a los amigos dentro de un rango de 5 metros y no recuerdo muy bien este y pues prácticamente no esto sería todo del vídeo mi gente vamos a salirlo como les digo esto sería una primera parte una primera parte a ver primero otro lado una primera parte y si veo que los vídeos y tiene algo de apoyo pues la hacemos la segunda parte no porque si son varios personajes y que son una arriba de 40 si dije no se va a ser muy largo el vídeo y obviamente se van a aburrir así que no mi gente se despliezo bueno el señor aniquil no sé si ustedes coinciden con alguna fecha de alguno de los personales estaría interesante que lo comentarán o igual pues no sé algún la hay alguna curiosidad no sé lo que ustedes gusten ya saben yo siempre respondo a todos y pueden verlo pues en mis dioses interiores por ejemplo de la incubadora del criminal o cualquier otro vídeo yo siempre respondo a todos me gusta responderles a todos para que pues tengamos ahí una comunicación no eso es importante de tener un canal no solamente dejar a los suscriptores ahí en visto no así que bueno mi gente se despliezo buen amigo el señor aniquil del canal gaming son ff y puedes pasar una buena tarde y espero que en el vídeo saludos a todos chau feliz tarde